Y es la verdad, querer así es un peco al que me dio, que me perdoné el santo padre pero yo no sé vivir si no te tengo ya mi vera. Y es la verdad, que quererte más no puedo, y al pensarlo me da miedo, tú no te vayas, me equivocas, y es tanto lo que te quiero, que no lo podrías de aguantar. Y quiero que me besen, y a mediano decirte que te amo, háblame abajito, que nadie se entere de lo que nos contamos, quiero que me besen, que nadie se entere de lo que nos amamos, y quiero que me besen, a mediano decirte que te amo.